Y a propósito de esto que les contaba, hay otra organización, Human Rights Watch, que también está pidiendo que se haga una investigación respecto a un ataque israelí llevado a cabo el pasado 3 de noviembre contra una ambulancia de la Medialuna Roja frente al hospital Gazatí de Al-Shifa, por considerar que aparentemente fue ilegal y pudo tratarse de un crimen de guerra. El ataque dejó más de 20 muertos, varios de ellos niños. El ataque contra la ambulancia fue denunciado entonces por la Medialuna Roja de Gaza que aseguró que formaba parte de una caravana de 5 vehículos de emergencia médica y que transportaba a una mujer de 35 años en situación grave, con heridas en el pecho y en la pierna. Según dijo entonces la organización sanitaria, el convoy intentaba evacuar heridos desde la ciudad de Gaza, desde el norte, hacia Rafa, el sur, pero debido a la presencia de escombros de edificios sobre la ruta, debido a los bombardeos, el convoy no pudo seguir su camino y se vio obligado a retornar al hospital. La Cruz Roja dijo que el convoy fue atacado una primera vez cuando regresaba a Al-Shifa y una segunda vez a su llegada al hospital, lo que causó graves daños a una ambulancia que quedó fuera de servicio. El portavoz del ejército israelí dijo que ese mismo día que el ejército vio a terroristas usando ambulancias para desplazarse, lo percibieron como una amenaza y dispararon. Gracias.